Ciudad de México, el Universal. Guión La Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares realzó pagos irregulares a Facebook, informó el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Orfis. Los auditores detectaron que los pagos a la red social fueron para dar a conocer las acciones que realizó el gobernador. Se realizaron desde cuentas de servidores públicos, cuando debería salir de la cuenta bancaria de la dependencia, según se dio a conocer en el Informe General Ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2017. En el informe se señala en una nueva observaciones efectuadas a la coordinación por el órgano auditor, que en la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios de la coordinación al 31 de diciembre de 2017, se identificaron traspasos de recursos a cuentas bancarias pertenecientes a servidores públicos autorizados para el manejo de recursos de la coordinación. También se señaló que los traspasos se realizaron por concepto de campañas de difusión a través de la red social Facebook, que aun cuando dispone de la documentación, de acuerdo a los lineamientos para la operación y control de los fondos revolventes, ese tipo de pagos se deberían manejar a través de una cuenta bancaria o de cheques de la coordinación. La dependencia se encabezada por Elías Asad incumplió con siete artículos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tres Código Financiero para el Estado de Veracruz, y con lineamientos para la operación y control de los fondos revolventes, rotatorios y los sujetos a comprobar. Además el Office detectó que con estos pagos irregulares también se incumplieron lineamientos generales y específicos de disciplina, control y austeridad eficaz de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, publicados en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 32. Sin acceso a la información un ciudadano mantiene desde hace un año un litigio en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, para conocer el pago de publicidad en redes sociales que ha hecho el gobierno de Yunes Linares, pues se han negado a transparentar el monto de recursos público utilizado para la cuenta personal del mandatario. La Coordinación General de Comunicación Social, intentaron justificar la falta de transparencia en el pago a redes sociales bajo el argumento que quien manejaba esos servicios era una compañía intermediaria de Estados Unidos.